José María ya llegó, reclárenla por, con amigos para vos De las 4 hasta las 7, por el 101, 5, dígame si le gustó o no le gustó Reclárenla por, José María ya llegó, reclárenla por Con amigos para vos, de las 4 hasta las 7, por el 101, 5, dígame si le gustó o no le gustó Otra tarde, otra recta, es mágico Qué inteligente que es el reloj biológico, vos fijate que hoy ya empiezan las clases, hoy, mañana, estos días Si es que empiezan, ¿no? Y ya empieza a hacer frío Es muy lindo No, bueno, pero hoy ya las 7 de la mañana, ya tienes que tenerte un saquito, un puloversito, una cosita Yo estoy con el aire acondicionado hasta que me levanté Bueno, pero vos sos millonario, vos sos millonario A medida de que avance la semana va a ir subiendo la temperatura Es que hoy, yo fresco Hoy, chicos, ya te empiezan a quejar del frío, en serio No me quejo, estoy describiendo, no me estoy quejando Es una queja, una descripción es una queja No, nada que ver, nada que ver Pero qué coincidencia, ¿no? Comienzan las clases y comienza... El frío Se terminó el verano, o sea, no está para pileta hoy No, boludo, no está para pileta, estúpido Depende A mí me enseñaron que hay que siempre debatir todo, y es impresionante Hasta lo indebatible Este dijo, no, a mí me enseñaron que siempre que uno en contra tiene que estar Pero, ¿cuál es la respuesta a eso? Así estamos Antes no pasaba Antes, los disidentes Pin Pin, pam, pum, y se acabó Pin, pum, pam Pero bueno, hoy la vi a Josefina en intrusos Está en intrusos Tu ex novia Sí, mi novia, mi novia Ah, perdón, ¿por qué mi ex? En algún momento hace tu ex Esperemos que no Disfrutemos mientras es actual Está bien, lo que pasa es, lo tira como primicia Pero no es cierto Una vez, una vez, Silvina Escudero Vieron que Silvina Escudero tuvo varios novios Entonces Todos tuvimos varios novios o novios No, pero de que yo la conozco, digo De que yo la conozco cambió mucho Entonces en una reunión, no sé si era de Vanina Una fiesta de Vanina o de los hijos de Vanina Te presento a mi nuevo novio Y cuando se va le digo Ay, qué lindo conocer a tu futuro ex novio Claro Ahí fue que se pelearon Se cagó de reír Qué lindo conocer a tu futuro ex novio Muy mala De hecho se terminó peleando Se parando Se parando Se parando, vas peleando Claro, bueno, bueno, pero Un visionario No, nosotros estamos muy felices Qué lindo Sí Feliz de los cinco Qué lindo Qué lindo Feliz de los cinco, con las tres nenas Claro Claro Somos una familia numerosa Mucho, mucho ¿Se van a vivir juntos? Ni en pedo Ese es un sí o un no Está muy bien Tomalo como quieras Ojo, el ni en pedo de Arvili para mí es Pasado mañana No, no, no No, no hay chance Está buscando un crédito para alquilar una casa No hay chance que vayamos a vivir juntos Porque la convivencia mata a las parejas No Es brillante lo que dijo Es brillante lo que dijo Estamos muy bien así con la sede de Maswich y la sede de agronomía Se utilizan las dos Es más linda de Maswich Mucho más linda la de Maswich Más grande Para respirar aire y estar más tranquilo En todos lados hay para respirar aire Y bueno, pero en mi dos ambientes de agronomía No está el mismo aire Pero es un aire ¿Buscaste en internet? Que te adormece A mí me gusta ¿Por qué te adormece? Te burundanguea Y cuando querés acordar ya te fuiste Sí, sí, sí El departamento Con un ardor No se usa más la convivencia, chicos Hay que prescribirla Prohibir la convivencia Coincido con eso Coincido con eso Absolutamente Hablando de prohibir No saliste a defenderla vos la convivencia No, no No, no Están echando las pelonas y se penó Con la bolicha de la radio ¿Nos querés contar algo? No ¿Otra crisis más? No, ninguna No, todo lo contrario Martín, 18 No te hago una pregunta Porque me quedó la duda Y cuando lo vea le voy a preguntar Hace poco pusiste en una historia ¿Qué va a decir? La cocina tuya detonada de platos Sí, todo de platos Hiciste todo el viri viri Como que ibas a lavar No, no, la lavé ¿En serio la vás? Sí, obvio ¿Sí? Sí, sí, la ve todo Sí, te juro, por Dios Para mí hiciste todo el Dudo No, no Si tengo la vajilla rota Se me rompió en el 2020 Me acuerdo que arrancó la pandemia Y se me rompió Y siempre digo Lo voy a arreglar, no lo arreglo Lo voy a comprar No hay un cero a cero De arreglo No, no todo es canje en la vida ¿Decaste el internet? Pero si alguno quiere Pero agaste Pero ya, pará Las dos veces que le voy a comprar Mirá qué puntería la mía Las dos veces que le voy a comprar Siempre hubo A ver cómo lo puedo explicar Viste que un salto del dólar Y de repente Los lugares no te vendían nada Bueno, me pasó dos veces Qué raro Te juro Hola a todos Yo soy el león Creo que cuando ganó mi ley Creo que hubo un salto Algún error Algo de eso que pasó Ya estaba buscando No voy a decir la marca Sí, por internet Pará Y después le pregunto Por Instagram Digo, bueno, dale No, ahora no tenemos stock Me dijo Oh, dale, viejo No quiere la gente No quiere laburar No, fue el momento ese Y otro año Me dijeron No tenemos precio Fueron las dos veces Que intenté comprar A vos, Tim ¿Te interesaría Comprar un lavavajillas nuevo? Sí No importa el origen Ah, pará Pará Ahora me estoy acordando otra cosa Compré uno Me estoy acordando ahora Compré uno Te cagaron No, no, no Lo traje Primero tuve que contratar Ah, sí, lo contaste Claro, un tipo Para que me desactive El viejo Y me ponga el nuevo ¿Pero el viejo no tiene arreglo? Creo que no Ya está No se usa arreglar Sí, no Tiene razón Los millonarios como él Lo instalo Los millonarios no arreglan Pará Lo instalo Y no me entran los platos Yo tengo platos grandes Son cuadrados así Y no me entran los platos Así que llamé Y digo Te los tengo que devolver No te ofendas Pero ¿Para no te convenía Comprar cinco platos? Tienes razón Cambiar los platos y listo Hinchar las pelotas Hacer tanta movida Con el postrado No, pues esos platos Que me gustan a mí Y lo cambié Tenés razón Había comprado uno Plateado hermoso Una linda marca Entró perfecto Y lo tengo que devolver Me acuerdo que lo embalé De nuevo todo Te juro Son los tres intentos fallidos De mi A partir de esto Tuviste que lavar los platos ¿Qué cosa de la casa Te gusta hacer Y qué cosa no te gusta Lavar los platos me gusta ¿Y qué no te gusta hacer? Bueno Yo en mi vida Y espero morirme con esta Nunca hice la cama ¿En serio? Sí Es una bolude Es una cuestión de religión ¿En serio? ¿Nunca hiciste la cama? No Y la semana que mi mujer Se fue a corriente Eso no hice la cama nunca Nunca Nunca, nunca O sea, lavar los platos Y hacer la cama no ¿Y en planchar tampoco? No, Boris no se calienta ¿Y en Ricardo Gutiérrez? ¿Y en Ricardo Gutiérrez no tenías pareja estable? Bueno, pero tenía Ah, igual estaban plastificadas O sea, las acudías y ya estaban ¿Y vos vas qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer? Que, a ver, no me gusta Te diría Y, bueno, planchar no se usa más Pero planchar no sé ¿Cómo planchar no se usa más? No sé Yo no planché nunca ¿Y por la camisa? La remera, boludo Bueno, pero la remera no se plancha ¿Cómo no se plancha? ¿Cómo se plancha la remera? No se planchan más la remera Sí, ¿se acuerdan de esto? Yo la plancho más la plancha, la plancha Moni Pero... Mi vieja me plancha la camisa y la remera Las camisas sí hay que planchar Las camisas sí A cocinar no me gusta ¿No te gusta? O a mí me redistraba el cocinar Ago asado y ñoquis Asado y ñoquis Y ñoquis Son las dos Iñoki y Gutiérrez No, no, no me gusta Y lo que nunca puedo aprender Que ni siquiera a coser ni un botón No, eso no No, eso es una boludez Eso es de puta Eso es de puta Está muy bien Está muy bien ahora que sí Todos son reputados Ya se arruinadi, chicos Coser es de puta Pero sí, de puta Claro No, yo tengo un reto que nunca O sea, se hace todo en la casa En cuanto a lavar, cocinar Planchar No sé usar No tengo aparte Pero no sé usar el lavarropa Yo tampoco Tengo un... No sé usar Nunca quise aprender No, no sé usar el botón Nunca quise aprender Pero tienen motivo No sé usar Si vos lavas Después tenés que colgar Y después colgar Tenés que planchar No, pero tenés seca ropa No No, bueno, no importa No importa Igual tenés que ponerlo a secar Seca ropa no seca al 100% Eh, 98 No, bueno Tenés que colgar un poquito Pero una tendidita 40 No, no, no Yo no sé Yo cocí Ya hay que cocinar No soy un experto Pero cocino Si hay que lavar Lavo los platos Sí, sí Lavar los platos Me gusta limpiar mi casa Hago las camas Todas las mañanas Religiosamente No, yo no Sí El que se va de su casa Con la cama deshecha Mirá que vas Estás hablando de mí, eh El que se va de su casa Con la cama deshecha Tiene Es desordenado en su vida Yo muy desordenado En mi vida no soy Aparte esto Lo contrario de vos Se vas a armar La cama Es desordenado en su vida No, no Yo creo que hay muy pocas Personas organizadas Y ordenadas en la vida Como yo Soy muy estructuradito Yo también soy estructurado Vos justamente no Así que No, yo hago las camas Tu axioma no va, eh Va recontra No, no va En esta nueva era Vos sos lo más Desordenado que hay en la vida No, al contrario Pero no confundas desorden No me toques Tata no tocarme No me digas nada No me toques Tata no tocarme No confundas desorden Con desprolijida Él era un desprolijo Y ahora no lo es No, no Para que me guste la joda No significa que sea desordenado No, era desprolijo Tenés que lo han visto Tenés que lo han visto Acá hubo un día Que no ilvanó Hubo un día Que no ilvanó Dos oraciones Hubo un día Que nos mirábamos Y se pide Sí, sí, sí Sí, está llegando No, es con un corte De pelo nuevo ¿En serio? Sí No le digan nada Porque me parece Que le quedó Tiene más pelo Para cortarse Va a quedar como yo Me parece Disimulemos Disimulemos Como que no vimos nada Como que no nos dimos cuenta Claro O le decimos que lindo No digamos nada A ver, ahí viene O qué te pasó Llega tarde Porque siempre hay parva Mira en la loma de los Viene la loma de los Viene más rápido Uno que vive en, no sé En Noruega Que ella vivía acá en Turrera A ver, ahí viene Atención Ay, qué bonita Parece Balá Aquí llegó Balá Balá Eso va a comenzar Ya llegó Ya llegó Les traigo La mejor Balá Qué gusto tiene la sal Salado Se va a caer ese Cuidado Qué tarado que es No, no es Moni Argento Bien, Moni Argento No A Marielena Marielena ¿Cómo estás? Qué mal quedó en cámara Pero eso fue siempre Qué mal quedó en cámara Eso fue siempre Por eso no haces tele Vayan a YouTube Bueno, ¿cómo estás? De mal humor Bien, no Los venía escuchando Lava vajillas Sí Qué lindo Que te pase eso Lo tengo Lo tengo, no tengo Hace cuatro años que no tengo Pero No anda Es mal uso para secar los platos Porque no lo van a ir Yo vi la historia que publicaste Sí La ves todo A la vez no entendí Cómo llegamos a ese quilombo Nunca entendí El que vio la historia Que no la vio Estaba lleno de platos Se acumula Pero se acumulan las cacerolas Estaba, no se podía Ni respirar Cucaracha Cucaracha Soretes De repito Puto Y la ves Tiene que haber una condición De convivencia Para mí De si lo lavas Los chicos son grandes ya Sí Pero no te hacen tanto Se puede lavar una tazita Pero en la peor edad están Están en la peor edad Claro Pero para si vos convivís Para que todos estén felices Pueden colaborar con la vas Bueno, cuando tengas hijos A veces tengan 14 A veces se lo entender Bueno, con mi pareja Tuvimos que tener charlas Tengo que tener pareja Y sí, boludo Rodríguez No, pero nunca lo nombra Siempre lo ningunea Siempre compañero Secretario Mi pareja Mi novio Lo que quieran ponerle En su momento Tuvimos que tener un diálogo ¿Y cuál fue la división de tareas? Y él, por ejemplo Se encarga de lavar la ropa Colgarla Descolgarla A veces hace la cena Ahora que llego tarde Yo hago el almuerzo Pañero Chequen del Chequen del Siempre fuimos compañeros Bueno, entonces De alegría Así triste Él lava Él lava Y cuelga la ropa ¿Y vos qué hacés? Claro Y yo Por ejemplo Me dedico a barrer toda la casa Toda la casa Son 20 metros Es un tarado ¿Quién limpia los vidrios? Nadie Mi viejo lo limpiaba ¿Qué vidrios, José? ¿Y los vidrios? No tiene Sí, que tiene vidrios No tiene techo Pero vidrios tiene Es un tema limpiar vidrios En mi casa venía Desde que viví solo Mi viejo siempre venía a limpiar los vidrios A mi viejo le encantaba Hace cuatro años Que no me lo limpia nadie Que tenés un papel de calcar No, sí, sí Está todo gris Pero ¿Iba tu papá a tu casa Siendo grande Limpiarte los vidrios? Sí Y mi viejo también venía a casa Sí, sí Bueno, mi viejo Cuando yo te lavo ropa Se llevaba la ropa Para lavarlo de mi vieja Eso es Ricardo Gutiérrez Es muy de soltero Que te vas Y la ropa Se la llevó a esa mamá Para que la lavas Yo se la sigo llevando a mi vieja Para que lave la ropa La ropa de cama La llevo en la verrap Pero la ropa de ropa Normal, la mía Y la de Giovannita La he llevado a mi vieja Y a cambio Una cenita Un culito Sí, no, yo no tengo problema Bueno, hablemos de lo importante Sí Tu pelo No me estoy por separar Viste que cuando uno Se corta el pelo ¿Qué te hiciste? Contanos Me corté el pelito ¿Qué pasó? ¿Está muy caro? ¿Estás depresiva? No, gobierna mi ley Está caro el shampoo Ah, gastas pelo Pero no gastaste ni para peluquero Estoy re contenta con mi corte Así que todo lo que me digan Es que vos tenés una cara angelada Todo te va a quedar bien Es impresionante Yo estoy anonadado Con el culo en el agua Anonadado ¿Pero hubo un motivo por el cual? Tenía muchas ganas de hacérmelo Hace mucho tiempo, José ¿Pero a quién viste? Dijiste, me gustaría cortarlo Claro, Araceli González No, tan cortito no tienen No, por ahí llegó y te muestran Viste que te muestran una rica No, pero mejor te pasó Que estás viendo televisión Un TikTok Y decías Ay, me gustaste el pelo ¿Qué viste? ¿Dora la exploradora? Sí Vi Dora la exploradora Que está Está muy parecida a Ricky Maravilla Dora la exploradora Pero pará, ¿qué pasó que no fuiste a la peluquería? Si te fijás Si te fijás Está muy parecida Hoy Pero ¿por qué te lo hiciste vos Si no fuiste a la pelu? No, fui a la peluquería de Gustavo Soria Que es oyente del programa Y sí, vi fotos varias Claro ¿Y con cuál te hiciste? Que te quedó ese corte Como de esta chica No es conocida la piba No importa No, no María Becerra Tatiana González y listo Tatiana González Tatiana González María Becerra María Becerra ¿Qué es eso? Ah, qué lindo Marilina Bertoldi Qué natural y orgánico todo lo que está Qué lindo Pasó un mate, José Sí Escuchame Qué orgánico Porque tapa una cosa con la otra Está el zócalo Es natural Escuchame Tenía ganas ¿Viste cuando vos un día viniste Y nos dijiste que te querías teñir de blanco Pero que no lo hacías Cagón, nunca lo hiciste Se teñieron todos de blanco después Y vos te cagaste Tinel y todo de blanco Fedeval Todos se teñieron de blanco A mí me pasó lo mismo con el deporte Soldán Soldán no Soldán se teñió de blanco Soldán no Es más Esperame Ni una cana tienes Ni una cana Ni una cana, boludo Qué privilegio ¿No? Soy tan pobre Cacho rubio ¿Cuándo vamos a analizar Otro poema de soldán? Enseguida Tenemos muchos por ver Tenemos muchos por escuchar No por ver Pero para No terminaste de contar Por escuchar No terminaste de contar ¿Quién te inspiró en ese corte de pelo balá? Sí, lo dije Carlitos No, no es balá No, chicos El corte de balá Es taza Es hermoso Un beso a taza Es un beso a taza Este, es un corte taza Claro Esto es cortito Nombra a la de chica No, no, no tiene nombre Yocono Es el corte de la negra Bernasi Sí, señor No, la negra tiene más largo Sí, señor Lo tiene un poquito más largo Pero es el corte de la negra Bernasi Rajá, rajá, nena Bueno, está bien, negra Me intimida ¿Sabés qué? Sí, es el... ¿Sabés qué? Adelante, acá no te queremos Bueno, está bien, negra Perdón, vos no te podés hacer El corte de la negra Sin consultarte A la negra El corte de la negra, chicos Llegaste tarde No hay lugar para vos Busca una imagen Agarra la pop de hoy Y fíjate Uno de los últimos Es verdad Tiene un poquito más largo Nada más Un poquito más largo Tiene la negra Nada más Sí, sí, sí ¿Te inspiraste en la negra? No, bueno, sí Para... Sí ¿Sí o no? Todo el tiempo es una inspiración La negra Pero en cuanto al corte de pelo No Llegaste tarde No hay lugar para vos Tienes que chupar Mucha pija No, no Si pagó A lo mejor no llegaba Con el pago Si lo dice la negra Si lo dice la negra No entendimos la metáfora igual Entendí ¿A quién le dijo eso? Quiso decir manzana Ok ¿A quién le habrá dicho eso, no? Cagón decirlo Se lo dijo al aire Es tremenda Fue hace mucho Ah, fue hace mucho Fue hace mucho Ah, por eso lo pude decir Ah, no se puede Tenía razón No se puede Bueno, vamos a hacer una cosa Arrancamos con el programa, chicos No 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 Sí, señores 11-6 4-0-4-6-1-5 Estamos en vivo Esta es la segunda semana De la séptima temporada De Retarde Llegan los redonditos de Ricota Haciendo mi perro dinamita Uno de mis temas preferidos de Redondos, eh Este y Trufinoli y Zuliluli Son los que me gustan ¿Trufinoli? Pariluli, eso Porque si es un rock and roll Y yo no sé si a tu perro